Nos saludamos esta tarde a la doctora Dulce María Judit Pérez, ella es catedrática investigadora de la Facultad de Psicología y Sociología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla. Buenas tardes. Un gusto saludarte, Eduardo. Un gusto. Muy bien, estamos muy bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Oiga, pues este programa lo hacen las personas que nos están viendo a través de la Señal de Foro TV y por supuesto también los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y muchas de las preguntas van encaminadas, ya que usted es psicóloga y socióloga, pues una vez de que en el seno de una familia ocurrió ya una muerte por COVID-19, una muerte por supuesto inesperada, pero ya ocurrió, y que es difícil el proceso porque ni siquiera se pudieron despedir de esta persona cuando estaba en vida, ¿cómo manejar esos casos? Pues bien, la familia es un sistema único e irrepetible y que ninguna de las personas que está ahí puede ser renombrada nuevamente. Por ejemplo, nadie dice mi expadre o mi exmadre o mi ex hijo. Y entonces, ¿qué sucede cuando hay una situación de ausencia física, emocional, cognitiva y no hay ni siquiera la despedida? Una cualidad que tiene la familia es que siempre se va a estar reestructurando y estructurando según el ciclo por el que vaya atravesando. A esto se le denomina crisis y puede ser una crisis evolutiva por la pérdida por enfermedad y porque, bueno, pues va pasando el tiempo y la persona muere o una crisis circunstancial cuando es el caso de un niño o una muerte inesperada. Si bien entonces la familia nos da estructura, entonces nosotros tenemos que reestructurar esta parte. ¿Cómo? Pues hay muchas personas que hacen rituales de despedida ante las cenizas, ante un retrato, ante la ropa, ante un evento que todos vivieron y cierran esta relación con la persona. Es muy doloroso. Si bien la tanatología ha estudiado, que son aproximadamente tres años de duelo, mirando a la persona que muere, imagínense cuando no la miras, no sabes en qué condiciones feneció la persona y, bueno, pues ahora tienes que reaprender para poder cerrar el ciclo de la vida de esa persona que aparentemente estaba bien y de momento se nos va. Entonces, si la familia nos da esta oportunidad, pues tenemos que cerrar el ciclo de alguna manera honrando la memoria de la persona. Y también es la resiliencia. Poco a poco, con dolor, con enojo, con rabia incluso por la pérdida de la persona, tenemos que ir reacomodando y reajustando nuestra parte cognitiva y emocional para ir cerrando esta ausencia física que es tan dolorosa. Esta pregunta también, y qué importante lo que nos acaba de decir, porque sí, ha de ser muy complicado, pero pues con consejos como los que usted da y con el conocimiento que usted tiene, pues eso estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo si tenemos que enfrentar algo así. Sí. Viene el Día del Niño, doctora, y nos pregunta Ernesto García a través de Facebook, ¿cómo detectar la ansiedad en un niño? Importante. Los niños regularmente tienen un patrón de comportamiento y se va a alterar. Por ejemplo, ahora que estamos en confinamiento, los niños tuvieron que aprender nuevamente cómo quedarse en casa sin salir. Hay papás muy cuidadosos que no permiten ni siquiera que el niño abra la puerta. Entonces, el niño tiene que ir acomodando e ir tratando de ajustar muchos de los patrones que tenía a la hora de la salida, porque como que es muy natural salir, ¿no? Es una parte natural del ser humano. Sin embargo, los padres tienen que tomar en cuenta que la libertad también se puede tener desde la casa. A mí se me ocurre hoy Día del Niño o mañana Día del Niño hacer una fiesta en casa, porque gracias a estos niños nosotros tenemos esta oportunidad de vivenciar nuestra propia generación. O sea, tener un hijo implica que tú vas a ver tu nueva generación y te vas a reflejar en ella. Entonces, hacer una pequeña fiesta, tenerlos en casa y comentarles que el COVID es una situación que afecta no solo las relaciones de ir a la escuela. El niño ha perdido la escuela. Hoy a lo mejor tiene a su maestra por una pantalla, pero no la tiene físicamente. Y es tan importante esto. Y producir en él o reproducir en él esta parte de la contención emocional. Hay niños que son, yo diría un poco barrenchuritos, ¿verdad? Que todo lo que quieren rápido se los dan. Tenemos que enseñarle al niño que las cosas tiene que tomarlas y tiene que tomarlas con el permiso. Tiene que solicitarlas. Tiene que esperar, porque eso también le va a ayudar. Hay chiquitos que ante la ansiedad se van a comer más las uñas, se van a jalar el pelo, las cejas, las pestañas, las patillas. Se empiezan a quitar las costras de manera obsesiva. Y entonces los padres de familia tienen que estar muy atentos a las actividades que realiza el niño. Por eso tenemos que ir organizando, otra vez volvemos a la familia como estructura, organizando los tiempos de clase, de tele, de convivencia, de ocio y de diversión, para que entonces el niño pueda ir generando tiempos y que cuando tengan la oportunidad de salir, sepa que la vida tiene un tiempo. El adagio griego, organiza tu tiempo, organizarás tu vida. ¿Quién tiene que empezar a hacer eso? Pues los adultos. Si los adultos no tenemos esta organización de tiempo, seguramente que nuestra vida pues no será una organización adecuada. Tenemos mucho trabajo y si el niño ya con frecuencia incluso se saca hasta sangre de las uñas, sí necesitamos buscar una ayuda profesional. Las profesoras de educación básica tienen conocimientos de la psicología. Se lo podemos comentar en el chat para que juntos trabajemos este proceso. Y si tengo la oportunidad y la parte económica para conseguir a un psicólogo, paido, psicólogo, preferentemente, sería lo ideal. Y si no, un psicólogo general que también sabe el manejo y la disminución de la ansiedad para que el niño se sienta mucho más seguro en casa y no quiera hacerse daño. Oiga, doctora, pues muy claro lo que nos dice. Las consultas presenciales son con ciertas características, pero ahora que son virtuales, ¿tienen el mismo efecto? Sí, ya desde hace como 15 años se había estado trabajando en países de Europa, por ejemplo en España, este trabajo de la psicología a distancia. Y ha tenido buenos resultados. En México está muy fuerte la parte de Monterrey y todos los psicólogos siempre tenemos cursos de capacitación, sabemos qué significa tener una asesoría en línea, entonces sí tenemos el mismo efecto. Muy importante, bueno, que la persona pues tenga las carteras, importante, tenga las carteras para que pueda hacer este ejercicio terapéutico o psicoterapéutico con los niños, preferentemente paidos psicólogos. O en su defecto, un orientador familiar que también puede apoyar porque tiene conocimientos de psicología. Doctora, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a estar en contacto porque sus conceptos son muy importantes y más en estos tiempos. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias, que tengan buena tarde, buen provecho y hasta luego. Hasta luego. Es la doctora Dulce María Judit Pérez Torres, ella es catedrática, investigadora de la Facultad de Psicología y Sociología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Muchísimas gracias. 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 Gracias.